Vamos a dialogar sobre la parasha de la semana, parasha toltot. Son los eventos de la vida de Isaac, traducido de manera incorrecta como la descendencia de Isaac. Son los eventos de la vida de Isaac. ¿Qué era lo que estaba pasando? Isaac ya tenía 40 años y su mujer era estéril. ¿Qué hace Isaac? Se acerca a Dios, tiene una tefilá con Dios, una oración directa con Dios. Y le pide descendencia. Veinte años después, veinte años después, Rizka queda embarazada. Y cuando queda embarazada, dentro de su vientre, esto las mujeres lo van a entender mucho más que nosotros los varones, dentro de su vientre, siente movimientos. En la antigüedad no se iba a hacer una ecografía, a ver, si son nenas, si es varón, cómo está. Era la panza iba creciendo y iba creciendo. Y era un vientre grande porque habían dos. Y había movimiento dentro. Dice el Midrash que cuando Rizka pasaba por un lugar donde se estudiaba Torah, se movía uno. Y cuando pasaba por un lugar donde había idolatría, se movía el otro. Y ahí van a nacer el mayor, Esaf, y el menor, Yacob. Primera cosa interesante. El mayor, Esaf, no recibió la primogenitura, sino que la recibió el menor. Lo que enseña que la primogenitura no solo es el derecho a la primogenitura, no solo es por orden de nacimiento, sino también por cualidad de la persona. El rey David fue el séptimo de los hijos de Isaí. Y sin embargo, el profeta Shwein cuando fue a buscar lo que Dios le había dicho, andá, Isaí, ¿qué vas a encontrar? Y él va a ser el rey, y yo ya le pregunté, y ninguno de estos es eso. Y dijo, ¿no tenés uno más? Sí, darle uno más. Era David. ¿Qué significa todo esto? Que hay tendencias con las que el alma viene al mundo para vivir una experiencia determinada. David iba a ser rey. Yacob iba a ser el padre de las doce tribus. Y Esaf, rojo, Adomí, rojizo, la demostración de que la fuerza física y la vida material solamente llevan a un punto de la existencia. Pero el que da el paso más allá es Yacob. Tamim, el que ahorita entiendas y es Yacob. Y, obviamente, obviamente, mamá, Rinca, amaba más y la fuerza de Abraham que la estaba viendo en Esaf. Y papá, Isaac, amaba más la fuerza de Abraham que la estaba viendo, no fueron por la cultura general. Sino que tenían que ver con el desarrollo del alma de cada uno. Quiere decir que cuando nacemos venimos a este mundo ya con un bagaje de aprendizajes y con una vida y experiencias a tener que experimentar, que vivir y crecer. a los trece años de los dos, porque eran mechizos, cuantas miras que murió Abraham. Entonces, Yacob hizo la comida típica de duelo que es la letra. rojas, rojizos. Yacob estaba preparando todo y viene Sab del campo de cazar, de hacer lo que él hacía, que la antigüedad cazar era tan valorable y tan importante como hoy en día sería un título universitario con especialidad. Una cosa muy importante. Yacob estaba todo el día en la tendita con la mamá. Tenía otra tendencia. Volvió a salir de cazar, tenía hambre, estaba cansado. O el patio, el patio, el patio y comía. ¿Qué es esa comida? Pues que se murió el abuelo y qué sé yo. Dámela. Entonces, Yacob dice, bueno, dame la primogénita. Benditélela. Y esa dice, ¿para qué necesito una bendición de esto, del otro, de lo que yo? Si yo tengo fuerza, si yo caso, yo tengo poder, yo puedo dominar sobre el mundo material. ¿Para qué necesito que la bendición, que esas palabras, que el abuelo? No, 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 dame la comida. Bueno, tomá la comida y me das plata. Sí, sí, sí. Y le dio dinero. Y ahí se cerró la compra. Tiempo pasó. Y Isaac ya estaba muy anciano, ya no veía. Entonces, lo llama a Isaac y le dice, tráeme una casa, hacerme una comida, te voy a dar la primogénita. Cuando escuchó Rilka, recordando las bendiciones de Abraham y recordando lo que se le había dicho a Rilka, de que en su seno hay dos formas de vivir y que una va a prevalecer sobre la otra, el menor sobre el mayor. Y que una va a prevalecer interfirió en el pedido de su marido Isaac. Y entonces, conocen la historia. Lo llamó a Jacob, lo vistió de sable, puso unas cositas, qué sé yo, no sé cuánto, lo hizo de pida a estar con Isaac, y Isaac, y me escuché diciendo, pero tu voz es la de Jacob, no es la de Isaac. No, no, pero yo soy Isaac, vos estás escuchando mal. Dice yo, bueno, lo sé mi convención y al fin y al cabo, Isaac le dio la bendición. Claro, le dio de comer, y después apareció Isaac con la casa y la comida. Dice, pero ya di la bendición. ¿No tendrás una bendición para mí? Una mala, ¿qué sé yo? Yo no pienso. Bueno, Dios no bendición. ¿Qué hizo Isaac? Odió a Jacob. Y tomó como mujeres a mujeres canaditas. ¿Por qué? Porque esto originaba mucho dolor en Isaac y fundamentalmente Enrique, Reja. O sea, era malo, pero malo, no le importaba nada. Bueno, entonces, ¿qué dijo Isaac? A este lo voy a matar, lo voy a eliminar. Claro, la tendencia de Isaac quedó demostrada en sus actos posteriores. Y la tendencia de Jacob también quedó demostrada porque después lo llama a la madre y dice, bueno, andate a la casa de mis padres en Aram a consiguerte una familia, una mujer de una de las familias de las que yo vengo porque no quiero que te cases con mujeres ni hijitas ni canaditas. Entonces, bueno, y Jacob se va y en el medio de todo esto en algún momento cuando Jacob le dice a Rica, pero se va a la cuenta, papá, entonces dice a dice Rica que la maldición caiga sobre mí. Cuidado con lo que dices, cuidado con lo que dices, porque todo lo que va vuelve. Si das odio, el odio te vuelve, si das amor, el amor te vuelve. En resumidas cuentas, Rica nunca más volvió a ver a Jacob. Que la maldición caiga sobre mí. Bueno, dos tendencias, hijo mayor, hijo menor, pero el menor va a ser servido por el mayor. ¿Qué es lo que dices? Todos tenemos y nacemos todos con las dos tendencias. La tendencia de la vida física y una mirada que va un poco más allá de la vida material. Necesitamos tener en cuenta las dos instancias de la vida. Vamos a ver que Abraham, Isaac y Jacob, los padres, tuvieron una muy buena vida material. pero eso nunca los alejó de desarrollar su alma. ¿Qué estoy diciendo? Que si despreciamos la vida material, despreciamos el regalo que Dios nos da, que es tener un cuerpo. Porque el alma puede desarrollarse siempre y cuando esté en el cuerpo. Cuando ya no está en el cuerpo, se acabó el tiempo, lo que hiciste, hiciste y ya no hay más tiempo. Por eso vivimos 70, 80, 90, 120 años. Son todos los días que Dios nos regala para que podamos crecer y aprender en la conexión con Dios. Aspectos importantes de la vida de todos los días, aspectos físicos. la temperatura corporal, la comida, la limpieza del cuerpo, el trabajo para obtener los medios para poder tener todo eso. Cosas simples, pero necesarias. cumplido esa parte, cumplido esa parte, entonces, nos va a quedar tiempo para lo que el alma necesita. como judíos mesiánicos como judíos mesiánicos estamos compuestos por personas que físicamente descendemos del pueblo de Israel y personas que físicamente no tienen la descendencia del pueblo israelí. Nosotros creemos que Yeshua es el Mesías. Por eso, esto lo lo dije ayer y lo quiero recalcar hoy. Por eso, cuando queremos copiar las costumbres y las enseñanzas del pueblo judío, tenemos que llegar al fondo de por qué se nos pide. Porque en la mayoría de los casos, si lo investigan, pero realmente lo investigan, no por ignorantes cristianos que hablan de judaísmo que no saben nada, sino si van directamente a la fuente judía, van a llegar a la conclusión esto lo hacemos para que el Mesías venga. Nosotros ya no tenemos esa esperanza. El Mesías ya vino. Nuestro desafío es cómo vivir teniendo en cuenta que el Mesías ya vino. No descanso en Shabbat porque Dios lo pide. No alcanza con eso. Descanso en Shabbat porque es el día que Dios nos da para que reposemos el alma porque los otros días de la semana es que se viene a trabajar para poder comer, para poder vestirse, para comprar los remedios, para pagar las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es ¿y cómo descanso en Shabbat? Y ahí empezamos. ¿Cuándo demoran las tendencias? No prendas la luz, no toques el dinero, no hagas este, no hagas el otro y un cúmulo de cosas. Pero el Mesías ya vino. Entonces, si queremos conectarnos con la divinidad descansando en Shabbat como corresponde, tenemos que tener en cuenta que el Señor y el Yuva sobre Shabbat porque el Mesías ya vino y ahora vienen a la pregunta ¿y qué es el Mesías? Alquel que nos contacta directamente con la divinidad. Por supuesto, las religiones, todas las religiones, todas hablan del Mesías externo. Va a cambiar el mundo, el tercer templo, va a venir y Cristo vamos a salir volando por la nube, siempre es lo externo, siempre es lo externo. Pero Dios nos vino a enseñar eso. Y eso iba como Mesías. Es la religión, la religión, el alma más elevada que tiene contacto y unidad con el Ezov, la presencia divina. ¿Y qué nos vino a enseñar? Cómo abrir el camino del alma de cada uno de nosotros para contactarse directamente con Dios. Hay muchas explicaciones, muchas explicaciones. Si haces esto vas a estar rendecido, si haces así, si decís tal palabra significa tal otra, si haces esto, si haces y decís y conoces y esto, si lo otro, si lo otro. Son todas explicaciones todas lógicas. pero el alma no crece con la lógica. El alma crece con el contacto directo con la dignidad. Y ahí viene algo que se llama sabiduría. ¿Quién es un hombre sabio? ¿El que sale todo? Ah, te van a hacer la universidad y te estudias todo. Un hombre sabio es el que toma decisiones correctas basadas en el silencio, en el bien y en el servicio de Dios. Porque el resto hay ochocientos cincuenta mil libros, doscientos cincuenta mil videos de la paración, rabinos de acá, pastores de allá, de todo hay, hay de todo, se meten en internet y sobreabunda. Pero eso está afuera, sigue estando afuera, esa información de afuera. El Mesías nos viene a ofrecer el reino de Dios, el gobierno de Dios en tu alma, no afuera, sino en tu alma. Y si tu alma despierta, se va a contactar con la energía divina, con la vida interior. Justamente, como nosotros queremos que el Mesías ya vino, no tenemos que ir a buscarlo, no tenemos que esperar que pase tal cosa para ver si es el Mesías o no. Si ustedes buscan en la literatura rabírica, hay un montón de posturas sobre qué es el Mesías, cuándo va a venir, qué tiene que hacer, o sea, el hombre le dice a Dios lo que tiene que suceder. Y si van a la literatura cristiana, ah, cuando venga Cristo vamos a salir volando, los malvados, el infierno, hombre sobre hombre, sobre hombre, diciéndole a Dios qué es lo que tiene que pasar. Las cosas no suceden así, las cosas suceden como tienen que suceder. Y está nosotros a aprender a distinguir lo correcto de lo correcto. Por eso, en vez de buscar en tantos libros y tantos videos y que te enseñe, que la cámara dice que allá, y que allá, y buscamos, y buscamos, y buscamos, que tal palabra, si usted sabe tal cosa le va a pasar tal otra, es más fácil. Pasemos a las enseñanzas que nos deja y ayuda continuamente. No tenemos que olvidarlas, porque son las puertas que nos abren el ingreso al crecimiento de la vida interna. Nuestro cuerpo va a perecer dentro de unos años. La vida interna no, porque es la vida del alma. Enseña ahí. El sembrador salió a sembrar. Esta palabra la conoce, este mirá, lo conoce. Salió a sembrar. Parte de lo que sembró fue comido por las aves. puso la semillita y las aves vinieron a comerla. Es decir, Dios te abre la puerta y vos la cerrás. ¿Para qué voy por ahí? Tengo cosas más importantes que hacer. La religión es para los tontos. Parte de la semilla cayó en pedregales, donde hay piedras, juntas piedras. Claro, entonces la semilla no tenía profundidad para crecer. Si Dios te abre una puerta y tu corazón no está dispuesto, no tiene profundidad. Entonces, cuando empezás a entender que la vida es distinta como a vos te parece que es, te va a parecer que todo lo que sucede son problemas. Claro. entonces la semilla se muere. ¿Por qué? Porque cuando cambias de concepto de lo que haces y de lo que pensás, te vas a relacionar con otras personas en otro ámbito, de otra manera. Y vas a dejar ciertos ámbitos y lugares. Hay que estar preparados para eso. Generalmente nos acomodamos a lo que creemos que es firme y seguro. Pero en esa firmeza y en esa seguridad podemos estar cerrando la puerta de contactos con almas que están en un escalón más arriba. otra parte de la semilla cayó entre espinos. ¿Qué son los espinos? Aprendiste, Dios te mostró algo, aprendiste, lo recibiste, todo muy bonito. Pero aparece esa, el dueño del mundo. Preocuparse por los placeres físicos, la buena comida, no la comida sana, la buena comida, la muy buena ropa, el muy buen baile, la muy buena casa, no una buena casa, la muy buena casa. Entonces, encontrar en los aspectos externos la realización de la vida. Esto es vivir. Esto es bueno para la vida. Y entonces, quedás atrapado ¿debo de ser mi celular? ¿Se está en tu formulario? Sí. ¿Quién será? ¿Aparece quién es? No, no. Gracias. Pregunté por si es mi hija, que mi hija está en el caso. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Miren lo que pasó. El rabino te da un mensaje, y se llama mi hija que está en el caso y tuvo un problema. Entonces, hay que estar atentos a las cosas buenas. La vida física no es la felicidad del alma. Pero habíamos dicho antes que es necesario tener alimento, tener vestimenta, tener el cuerpo limpio, trabajar para vivir. Pero esa no es la meta. La meta del alma no es tener una súper carrera universitaria y que todo el mundo diga que sos un genio. Porque eso dura 30, 40, 50 años. Y después viene otra generación a cambiar todo y y ya te corren del lugar. Ya molestás. Ya vienen otros a hacer unas cosas nuevas. Para los que tienen 59 como yo, o un poquito más o un poquito menos, pero por ahí, las generaciones atrás te vienen empujando. Tienen el lugar. Tienen tu lugar. No les importa que vos trabajaste todos tus años para alcanzar tal o cual cosa. Ya vienen ellos a cambiar todo. Así éramos nosotros cuando éramos adolescentes. Venimos a cambiar todo. Va a ser todo nuevo. Y después terminamos dando cuenta que también nosotros vamos a pasar. la vida física solamente sirve como un escalón para la vida del alma. y la última parte que sembró sembrar es la Torá. Esto es un miraje. Cayó buena tierra. El corazón estaba dispuesto, la persona se mantuvo, la persona cambió sus actitudes y entonces dio fruto. esta persona es la que da fruto. Y multiplica lo que Dios te ha dado. Quiere decir que cuando recibís lo que Dios te está mostrando podés multiplicar el bien que te llega. Multiplicarlo no solamente a otros sino a tu propia alma. Se vuelve un tesoro para tu propia alma. Y entonces tenés concepto de vida interior. por eso el Mesías nos despierta al nivel de la vida espiritual. La vida espiritual no es la religión de ningún tipo de ninguna manera. Las religiones son formas. La vida interior no tiene más definición que eso. Vida en el interior cuando el alma florece. Cuando podemos ver de manera positiva y aprendizaje todos los ejemplos de los hechos que nos tocan vivir a cada uno de nosotros. Por eso el Mesías vino a despertarnos al conocimiento del alma. cuando somos chicos ¿qué es lo que hacemos? Pensamos ¿cómo va a tener que ser nuestra vida? Voy a hacer esto voy a hacer lo otro voy a ganar una cosa así voy a hacer aquello voy a tener una casa un auto un perro una familia voy 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 todo yo todo yo todo yo bueno el Mesías vino a modificar esa conducta absoluta de la vida externa para pasarnos a la importancia de la vida interna ahora vivir hacia adentro no significa que te va a ir todo bien y que siempre vas a ser feliz y que nunca vas a tener ningún problema en absoluto significa que todas las experiencias que están trazadas para tu vida puedas aprovecharlas para desarrollar el alma a irte de este mundo con un gran tesoro a la vida eterna ¿qué es la vida eterna? la vida del alma por eso la tefina la oración que es introspección no es orar ah porque Dios porque te pido porque y dale y dale y dale ¿ustedes piensan que porque repiten 28.000 veces lo que quieren Dios lo va a escuchar? no una sola vez porque Dios sabe lo que está pasando ¿para qué repetirle 44 veces lo mismo y todos los días y dale y dale hay que tener fe esa práctica la confianza la confianza es tener la certeza de que Dios sabe las circunstancias que estoy pasando claro ¿cómo lo hacer? si él te la mandó entonces ayudame a pasar esto y permitime aprender de la experiencia que me estás dando por eso por eso es importante el diálogo interno que tengamos con la divinidad cuando queremos solucionar un problema por una persona generalmente excepto Samuel que le pegó ¿qué hacemos? hablamos con la persona en lo posible nos sentamos dialogamos tratamos de llevar un puntito si ese es el ejemplo para las relaciones humanas ¿cómo no será ese ejemplo para la relación con Dios? porque Dios te va a escuchar en toda ocasión en público y en privado la diferencia es que en privado como nadie nos ve y nadie nos mira ahí nos relajamos un poquito y decimos mira Dios tengo esto me ayudame con aquello por eso el diálogo interno es fundamental con Dios tenemos que ser veraces ciertos veraces ciertos no se puede tener doble cara te digo pero no te digo te pido pero no te pido no o pedís o no pedís o agradeces o no agradeces otra cosa importante es siempre hacer el bien siempre siempre hacer el bien y hay muchas formas de hacer el bien no solamente con dinero si hay gente que no tiene para comer les compras sus alimentos si hay gente que necesita trabajo y puede hacerlo le das un trabajo si hay una persona que se siente triste le haces compañía ¿por qué? porque el otro también es hijo de Dios no importa en qué nivel esté su alma todos somos hijos de Dios la diferencia es que hay distintos niveles de sabiduría y de conocimiento de la divinidad y por último el otro rasgo importante de la vida interior es la relajación interna porque vayas más rápido corriendo no vas a llegar antes finalmente cuando vas más rápido corriendo chocás con traves la relajación interna y aprender que hay experiencias que no dependen de tu decisión no es el producto ni del pecado ni de Satanás ni de la oscuridad ni de los espíritus no son experiencias que Dios te puede ir mandando para que vos tengas un mayor aprendizaje entonces en ese momento hay que confiar en la divinidad eso que se dice la fe en realidad es confianza la emuná muy mal traducido como fe porque si fuera por la fe entonces yo le digo a Dios que yo valgo porque es mi fe la palabra emuná significa confianza confío en que lo que proviene de Dios es para bien aunque no lo pueda ver en este momento y aunque me cueste dolor algún bien tendrá y es la confianza en lo que no se ve pero en algún momento de nuestra vida nos puede dar la interpretación correcta de por qué Dios envió esa experiencia quiero cerrar con lo siguiente el Mesías vino el desafío no es que venga el desafío es cómo vivir cada uno de nuestros días la Torah como el Mesías al Señor dos Esaf es el mayor lo físico y Acó el menor pero el menor la espiritualidad está por encima de la vida física ¿Por qué Israel no tiene paz? Obviamente hay muchas explicaciones Israel es el menor la sociedad occidental que odia a los judíos es Esaf el mayor la excusa de la sociedad occidental es que los judíos mataron a Cristo que los judíos son los banqueros del mundo y que los judíos tienen mucha plata y nos dominan esa es la excusa lo que hay de fondo es cómo priorizar nuestra vida relacionada con Dios todos quieren ser el pueblo elegido los cristianos quieren ser el pueblo elegido los evangélicos quieren ser el pueblo elegido el único pueblo elegido es Israel está escrito en la Torah claramente Yeshua fue judío vivió como judío le enseñó judíos y nunca se fue de la tierra de Israel fue un judío entre judíos pero tuvo una de tantas enseñanzas grandezas una muy particular cada vez que vivía un extranjero a un no judío que vivía de acuerdo al pueblo judío lo ponía arriba miren esto miren lo bien que está haciendo y cuántos hay de Israel y no lo hace quiere decir que el nacimiento físico no es lo que te va a llevar al contacto directo con Dios sino la grandeza que tenga tu alma el desarrollo de tu alma obviamente mientras se viva en el paganismo se va a seguir hablando de tres dioses y un dios de una cosa de la otra todo eso del domingo de la pascua eso es paganismo puro totalmente es paganismo puro proviene de conceptos greco-romanos ahora si nosotros podemos ver la unidad que hay entre la Torah y como Yeshua la vivió y la enseñó entonces tenemos el ingreso directo al desarrollo del alma pero hay que ponerlo como obra no como creencia mental sino como obra si lo haces y lo sigues haciendo entonces Dios te va a sorprender con sabiduría y la sabiduría te va a traer vida interior y la vida interior te va a traer paz en tu alma y la paz te va a traer todo eso que estás necesitando que te parece que necesitas que no te llega a tu vida no te llega porque no estás frenando ¿por qué lo estás frenando? porque tu alma no crece cuando tu alma empieza a crecer las cuestiones materiales se solucionan soltas porque dependen del creador no dependen de nosotros porque podés tener mucho dinero y ser una persona muy infeliz y podés tener poco dinero y ser una persona muy infeliz no es el dinero lo que hace a la vida del alma Dios conoce todas nuestras necesidades las conoce está en nosotros acercarnos a la vida interior ser como Jacob y no ser como Esa y entonces vamos a ser excelentes discípulos del Mesías y vamos a ser como familia grande Israel y hallar el el que va recto a Dios sin importar el apellido de dónde cómo cuándo eso es para las discusiones entre las religiones el camino está escrito el camino es simple el Mesías ya vino ya está el Mesías te llama abrí la puerta de tu corazón para que él te guíe al desarrollo interno y el resto es confiar con la Muna confiar en que todo va a ser justo y equilibrado para que cuando ya no estés más en el cuerpo tu alma ascienda al nivel de la presencia de Dios la felicidad no es ayer la felicidad no es mañana es hoy aquí y ahora y la felicidad es vida de Dios Shabbat 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 Shabbat